Chico, porque los demás no lo hicieron. ¿Qué pasó con los demás? Lo más se lo envió. Lo escribió por el chat, por el chat. Envíenlo de nuevo, por fa. Siempre que yo tengo, bien, eso que les di los dos datos. O sea, simplemente lo que, ¿quién es la base? Pues en este caso es 5, ¿cierto? Y mi altura, ¿quién es? Es 3,27. Son los únicos datos que yo tengo ahí. A mí me tocó encontrar la base y la altura. Pero si la base y la altura ya estaban, mírala, ahí están. Simplemente lo que van a hacer es coger el área de mi triángulo. Es exactamente igual a 5 por 3,27. Uy. Uy. Y esa multiplicación lo van a dividir entre 2. Entonces, el área de mi triángulo va a ser exactamente igual a 5 por 3,27. Es exactamente igual a 16,35. Ahí, ¿para qué? Pues que voy a poner un 2. Y ese valor lo voy a dividir entre 2. Entonces, el área del triángulo va a ser exactamente igual a... Eso de entre 2 me da 8,175. 8,175. Entonces, aquí yo ya encontré mi área. Y si se dan cuenta, no es ni 1,8, ni nada por el estilo. Es un número mucho más grande. Entonces, señor Ángel, suplica lo que está ahí en la pantalla. A ver si les quedó más claro, si hay más dudas. Si ya los chicos que me dijeron, no coma algo, por fin les da bien. Y me van a enviar el resultado por el chat. ¿Listos? Ahí yo sé quién está participando y quién hace por la altura de dividir entre 2. Así yo encuentro la esa. Si se dan cuenta, me da exactamente aquí ese mismo dato. ¿Listos? 6,93. Es exactamente el mismo dato que van a encontrar. ¿Listos? Eso es lo que corresponde al área o al lugar que está ocupando todo mi triángulo. ¿Listos? Entonces, voy a pasar al otro triángulo. Se va a hacer exactamente de la misma manera. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, le decimos con triángulos isósceles. Este igual. Voy a empezar a hacerlo con ese triángulo rectángulo. Se va a hacer de la misma manera. Aquí pueden tomar cualquiera. ¿Listos? ¿Qué quiere hacer con cualquiera? Cualquier altura. Pero vamos a tomar como referencia la base. ¿Listos? Entonces, déjenme un segundo. Entonces, ya sabemos que vamos a encontrarla de esta forma, que multiplicamos los dos lados pequeños y lo dividimos por el lado más grande. ¿Listos? Y encontramos el 3,99, que es base correspondiente a la altura. Si yo cojo y voy a hacer calcular la altura con cualquiera de las tres. ¿Listos? ¿Listos? Entonces, déjenme un segundo. Voy a ocultar acá el triangulito, pues, para que me quede blanca la pantalla. Y digamos, mi primera altura, la primera área, ahí, espérame, me está escribiendo blanco. En el área de mi triángulo con la altura 1. ¿Quién es mi altura 1? Pues, la que yo encontré aquí, que es 3,39. ¿Y quién es la base? Si se dan cuenta, el lado que está tocando es el que mide exactamente 8. Entonces, yo sé que mi base mide 8, mi altura mide 3,9. Y, pues, igualmente lo vamos a dividir entre 2. ¿Listos? Entonces, exactamente, si yo cojo el área de mi triángulo, entonces va a ser 8 por 3,99. Eso va a ser exactamente igual a 3,31,2. Y ese valor lo voy a dividir entre 2. Entonces, que me da exactamente igual a 15,16, que va a corresponder al área de ese triángulo. ¿Listos? Si yo quiero, igualmente, yo puedo coger cualquiera de las tres alturas. Cualquiera. ¿Listos? Entonces, ¿por qué va a ser mi base? Pero yo no voy a hacerla con la segunda. Yo sé que los lados de mi triángulo rectángulo, los que no son diagonal, es decir, el 6,24 y el 5, estos no son lados diagonales, son lados rectos. El diagonal me refiero con esto. Entonces, igualmente, yo puedo tomar esos datos. Si yo cojo, voy a tomarlo con altura de 6,24 y con mi base 5. Entonces, la altura de mi triángulo va a ser exactamente igual a 6,24. Espero que me olvide acá poner un dato. 3,6. Me olvido poner acá el 6. Entonces, 6,24. Y lo voy a multiplicar por 5. Y lo divido entre 2. Entonces, va a ser, me va a dar exactamente, me tienen que dar exactamente lo mismo, porque es exactamente el mismo triángulo. Entonces, si multiplico 6,24 por 5, exactamente me va a dar igual a 31,1, a 31,2. Y, pues, si lo divido entre 2, me da igual a, exactamente igual a 15,16. Entonces, en este triángulo, o en cualquier triángulo, no importa la altura que yo tome. Y la base que yo tome, respectivamente, tiene que ser la base de esa altura. ¿Listos? Yo no puedo tomar este lado y multiplicarlo con esa altura. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ese no es el lado que lo está tocando. ¿Listos? Entonces, hay que tener claro esas cositas, pero siempre, si se dan cuenta, me va a dar, no importa la altura que yo tome. Y la base que yo tome, cualquiera de los lados, me va a dar exactamente el mismo resultado. Claro, niños, dudas. Voy a ponerlo con una linecita. Claro. ¿Listos? Claro, pronto. Entonces, voy a trazar, voy a ponerlo con colores para que miremos unas cosas. Entonces, digamos, la base de mi triángulo, cuando es esa altura azul que yo tengo ahí, va a ser exactamente el lado que está tocando, ¿cierto? Pero si yo quiero tomar esta altura, que es la que está en verdecito, que la estoy rayando, respectivamente, el lado que está tocando es el otro lado, ¿cierto? Pero si yo quiero tomar, digamos, ahí va a caer una conmutatividad, porque si yo digo que esta es mi altura, pues, obviamente, esta va a ser la base. ¿Listos? Entonces, cualquiera de esas tres posibilidades, las pueden tomar, igual con los otros triángulos, pero digamos, siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Listos? Como si acabaron de dar cuenta. Claro, niños, los dos lados más cortos, los doy multiplicar, los dos lados cortos los multiplico y los divido por el lado más largo. ¿Listos? Entonces, lo que estamos haciendo ahí, y pues, que corresponde a esa altura. Entonces, sí, yo voy a ocultar ese triángulo que yo tengo acá. Lo voy a, un segundo lo oculto. ¿Listos? Entonces, obviamente, para yo encontrar el área, todo lo que está dentro de la figura, todo ese espacio, entonces, va a ser igual, exactamente igual a el área. Ay, perdónme un segundito, que ya me estoy escogiendo con colores. Entonces, el área de mi triángulo con altura roja, lo voy a hacer respectivamente con colores, para que nos vayamos a confundir. Ya sabemos que la base va a ser esta, que es el lado que está tocando mi altura. Entonces, mi base es igual a 11,4. Lo voy a multiplicar por mi altura. ¿Cuánto mide mi altura? Si vemos, es igual a 5,53. Y, pues, lo voy a dividir entre dos. Entonces, la altura de mi triángulo va a ser exactamente igual a, y yo multiplico 11,4 por 5,53 exactamente igual a 63,02. Voy a poner esto al número que me dio, que es 63,042. ¿Listos? Este fue el resultado, y lo voy a dividir entre dos. Entonces, va a ser exactamente igual a 31,521. ¿Sí? 31,521. Entonces, este va a ser el espacio que está ocupando todo mi triángulo. ¿Listos? Pero si, digamos, yo lo quiero hacer con otra altura, por ejemplo, voy a rayar en azul, digamos, que mi altura sea 9, y que mi base sea 7. Recuerden que esto solo se puede hacer con los triángulos rectángulos. ¿Listos? Para que lo tengan claro. Solo con esos triángulos se puede hacer esto. Entonces, yo sé que mi altura va a ser igual a 9 por 7. Que eso va a ser así. Y, pues, ese resultado lo divido entre dos. Entonces, esto va a ser exactamente igual a 9 por 7. Va a ser exactamente igual a 63. Y si eso lo divido entre dos, me da exactamente igual a 31,5. ¿Listos? Si robamos los otros dos decimales, no me los da, porque inicialmente estamos trabajando con números decimales. Pero igualmente, si nos damos cuenta, obtenemos la parte entera, que es 31 y 5, que es la parte decimal que sigue después de la coma. Estos números, como son mucho, muy, muy pequeñitos, no son tan notorios, pero igualmente son exactamente el mismo resultado. ¿Listo, niños? ¿Listo, niños? Gracias.